Hola chicos, sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Yo soy Tochi y en esta ocasión vamos a hacer el Book Tag de los Clásicos. ¿A qué me refiero con eso? A que van a ser una serie de preguntas sobre los libros clásicos que, en cuanto a mi opinión personal, esto no tiene que ver que si es bueno o no, si es el mejor o si es el peor, nada que ver. Ahora, antes de empezar el video, tengo que avisarles, este Book Tag no es mío. Lo vi en el canal de Klau, en Klau Read Books, aquí abajo en la cajita de la descripción, les dejo el link a su video para que vayan a verlo. Me gustó mucho el video, así que decidí hacerlo yo también. Y bueno, sin más que agregar, empecemos con este pequeño Book Tag. La primera pregunta dice, Chico sobrevalorado, clásico sobrevalorado que a ti no te gustó. Bueno, no se puede decir que no me gustó porque de hecho me gustó el libro, pero lo que voy a decir es que simplemente me costó mucho trabajo terminarlo y que fue una verdadera tortura leerlo. Y es Cien Años de Soledad por Gabriel García Márquez. A tortura no me refiero a que fue literalmente, oh, qué dolor leerlo, sino que demasiado Aureliano me sacaba de contexto. Ya no sabía de quién me estaban hablando, entonces me fue muy difícil en ese aspecto seguir el hilo de la trama, porque ya no sabía de quién me hablaban, si era de José Arcadio I, de Arcadio II, de Aureliano V. Ya no sabía yo de quién me estaban hablando, eran demasiados, demasiados con el mismo nombre y nada más así le movían. Entonces, demasiados, nada más le movían. Si uno se llamaba José Aureliano, el otro se llamaba Aureliano José. Cosas así. Entonces, es una maña que tenemos los hispanoamericanos de ponerle el nombre de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tataratatarabuelos, todo eso a nuestros hijos. Pero es una costumbre y en este libro fue muy complicado. La verdad, fueron demasiados. Clásico que quieres releer. Drácula, por Bram Stoker. Este libro lo leí cuando empecé mi primera carrera y me encantó, me fascinó cada parte del libro. Drácula es una de mis criaturas favoritas y obviamente tenía que leer el libro. Y el hecho de que el libro estuviera tan asombroso fue genial. Me gustaría releerlo, definitivamente. La primera vez lo leí en físico y en español. Ahora me gustaría leerlo en inglés, a ver qué tal está, qué tan difícil es de leer en inglés. Los clásicos son difíciles de leer en inglés, no voy a decir que no. Pero tengo que admitirlo. Quiero ese reto con Drácula. Me gustaría releerlo y a ver si un día me doy un tiempo para releer Drácula. Y así por al fin, al fin volver a leer al dueño de la noche. Clásico del que amaste su versión en película o serie. En este caso estoy hablando de Orgullo y Prejuicio por Jane Austen. Miren qué bonita mi edición. Este clásico, leí primero el libro y después vi la película o la serie. La serie no la he visto, pero la película sí, la del 2005. Y fue una de mis películas favoritas. Es una de mis películas favoritas, de hecho. Me encanta la película, la veo cada vez que tengo ganas, cada vez que digo, no sé qué voy a ver hoy, ah, pues me voy a poner a ver Orgullo y Prejuicio otra vez. Me encanta Mr. Darcy. ¿Qué más puedo decir? Mr. Darcy es perfecto. Y sí. Así de fácil y sencillo. Mr. Darcy es perfecto, el libro es perfecto, la película es perfecta, todo es perfecto en este hombre. Entonces, es por eso que a mí me gustó mucho esa adaptación. Y pues lo leí justamente porque quería ver la adaptación. Y una vez que lo leí, vi la adaptación, dije, wow, me encantó. Simplemente y sencillo. Clásico que no pensabas que te fuera a gustar, pero sí te gustó. Este es una recopilación de tres clásicos, pero del que les voy a hablar es 20.000 Leguas de Viajes Submarino por Julio Verne. Ese libro, mi papá me hizo leerlo más que nada a fuerzas. Llegó y me compró el libro y ten, 20.000 Leguas de Viajes Submarino y yo como el que, como para qué quiero ese libro, pa. Entonces me dijo, léelo, léelo, léelo. Y como estuvo insistiendo. Entonces una vez que lo le dije, yo con razón me estuvo insistiendo. Este hombre está súper genial, este libro. Era asombroso estar leyendo sobre el Capitán Nemo y el Nautilus, el Nautilus. Yo quisiera estar en el Nautilus. Y ese chef tan raro que tenía el Capitán Nemo que podía hacer que la carne de delfín supiera carne de res. No sé a qué sepa la carne de delfín, pero deduzco que no debe saber igual a la carne de res. Por algo se estaba sorprendiendo. Pero era impres... A mí me encantó, me fascinó este libro y quisiera realmente que todo el mundo lo leyera. Pero pues principalmente pues es el que pensé que nunca me iba a gustar y terminó gustándome y mucho. Siempre que me dicen recomiéndame un clásico, recomiendo 20.000 Leguas de Viajes Submarinos. Realmente me dice... Lo van a amar si lo leen. Un clásico que te avergüenzas del no haber leído. Bueno. Aquí voy. No he leído... Ah... Ah... ¿Ya qué? ¿Ya qué? No he leído Rayuela de Julio Cortázar. Lo sé, lo sé. Es muy raro viniendo de alguien que estudia lengua y literatura de Hispanoamérica. Pero no he leído Rayuela. No, no, no he podido leerlo. No, no, no. No he podido. No he podido. Ah... La narrativa de Julio Cortázar la he leído en otras cuestiones y no me gusta. Entonces, por lo tanto, no he querido leer Rayuela, pero es necesario porque... Ah... Es para mí... Pues es mínimo tengo que saber cómo es Rayuela. Pero de todas maneras, cada vez que voy a la biblioteca, librería y veo Rayuela, digo con que... A la siguiente, joven. A la siguiente vuelta. Que no llega a la siguiente vuelta, pero ahí estoy con que... A la siguiente. A la siguiente vengo por ti. No voy por él. Pero igual... Es de ese me avergüenzo mucho no haber leído todavía porque... Pero es que también siento que no me va a gustar, que no lo voy a tolerar, que no lo voy a soportar y pues para qué ando torturándome yo sola, ¿no? Digo. Siguiente pregunta. Clásico que le quieras recomendar a todo el mundo. Bueno, eso está muy sencillo. Y es El libro de la jungla. Fue impresionante. Me encantó de Rudyard Kipling. A mí me encantó. Me fascinó este libro. Lo leí cuando viajaba rumbo a la universidad. Lo leí literalmente en un día porque miren, está chiquitito, está chiquitito, chiquitito, chiquitito. Pero está muy interesante la ley de la jungla, la... esa de... este... esa... manera de llevarse los animales. Me encantaba, me fascinaba. Es justamente el libro de... el libro de la selva. y es asombroso. A mí me encantó, me fascinó. Me encanta el libro de la selva. Tanto la adaptación en caricatura como el live action. Pero de todas maneras el libro me fascinó y cada vez que alguien me dice un libro ligerito para leer, toma, el libro de la jungla. Quisiera que todo el mundo lo leyera, pero pues no, nadie me hace caso. Ni siquiera mi mamá. Qué triste. Clásico que un personaje literario haya hecho que quieras leer. El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas. ¿Quién fue? Edmundo Dantes. Este libro en realidad vi primero la película y después vi el libro y después leí el libro. Ahí fue por Edmundo Dantes de la película que dije yo oye, quiero leer el libro de Alejandro Dumas. Y la verdad estuvo muy interesante. A mí me encantó. Es un libro bastante bueno y para mí fue uno de los mejores que he leído. El Conde de Montecristo. Me quedo sin palabras cada vez que hablo de él porque no esperaba tanta traición pero después de eso ya no podía parar de leer y está gordito. Está bastante gordito pero está y la letra es chiquititita. Tardé mucho en leerlo. pero fue el mejor tiempo invertido de mi vida. El Conde de Montecristo. Edmundo Dantes me encantaba ese personaje. Me encanta. Y tanto como Edmundo Dantes como el Conde de Montecristo. Por cierto, eso de mandar a la cárcel a tu amigo nada más porque te gusta su mujer no lo hagas. No, 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 no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Eso no se hace. Eso no se hace. Búscate otra mujer porque si ella está enamorada de él y nomás no se puede desenamorar, nunca se va a enamorar de ti. Así que mejor ni lo pienses. ¿Estamos? Libro favorito que está basado en un clásico. Bueno, eso no sé si está basado en un clásico. Eso se los debo. Pero para mí estuvo basado en un clásico. ¿Por qué? Bueno, Eragón. ¿Y por qué estuvo basado en un clásico? Bueno, les acabo de decir que uno de mis libros clásicos favoritos es el Conde de Montecristo. Y este tiene muchos tintes del Conde de Montecristo. Demasiados. En exceso. Entonces, cuando yo se lo estaba contando a mi papá, le estaba hablando de este libro justamente de Eragón de Christopher Paulini y mi papá me dijo con el Conde de Montecristo. Y yo, ¡Es cierto! Tiene muchos tintes del Conde de Montecristo. Entonces, no sé si está basado en el Conde de Montecristo, pero tiene mucho parecido con el Conde de Montecristo. Ya dije muchas veces Conde de Montecristo, pero me encanta decir Conde de Montecristo. Entonces, pues, ahí quedó. Para mí está inspirado en ese libro de Alejandro Dumas y es, ya saben que me encanta Eragón. Es dragones hermosos, preciosos. Me encantan. Me encantan los dragones, sobre todo Eragón. Es un gran libro. Deberían leerlo. En serio. Es una gran saga. La siguiente pregunta. Ediciones de clásicos más bonitas que tengas. Y aquí les voy a mostrar mi super mega edición hermosa, preciosa tapadura de Tarzán de los Inmios. Miren nomás esta preciosura. Está hermoso el libro. Un poco sucio porque no los he limpiado esta semana. Pero, Tarzán de los Inmios. Tapadura. Está precioso. Está con hilito. Miren nomás. Este lo cuido demasiado porque Dios, es precioso y pesa. Pero, y también tengo una edición bonita. De esta misma edición son los de Drácula y los de, y el de Orgullo y Prejuicio. Nada más que esos están en edición tapa blanda. Esto está en edición tapadura. Pero, hay una edición de ellos dos en tapadura igualita a esta que la quiero conseguir. Pero eso ya será después. Y también en edición bonita pero en español tengo otro libro de Alejandro Dumas que es Los Tres Mosqueteros. No lo he leído. Quiero leerlo. Porque miren nomás qué bonito y pues me gusta la historia de Los Tres Mosqueteros. Así que vamos a ver qué tal. Pero esas son mis ediciones bonitas de libros de clásicos. Obviamente salieron carísimos de París. Sobre todo el de Tarzán. Carísimo de París. Pero valió la pena. Cada centavo. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. A mí me gustó hacer este book tag. Estuvo interesante. No sabía todo eso de mis gustos en los clásicos pero estuvo interesante. Espero les haya gustado. Si les gustó por favor denle like aquí abajo y si no pues no lo hagan. No hay problema si no les gustó yo no me enojo. Y bueno dejen aquí abajo en los comentarios los clásicos que a ustedes les gustan. La verdad me gustaría leerlos y saber cómo les habrá ido. Y bueno dejando todo eso de lado espero tengan una bonita semana y nos vemos en la siguiente con un nuevo video. Así que adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!